¿Cómo ha impactado el narcotráfico? ¿Cómo ha impactado los territorios? Esas son las preocupaciones principales y nosotros lo que le decimos son las propuestas que tenemos, las propuestas que tenemos que hay que enfrentar, que hay que tener políticas de Estado para enfrentar los temas de seguridad, que no hay que banalizar esta discusión, que desgraciadamente estamos peor de lo que estábamos en el 2019 y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, lo dicen los académicos y los estudiosos que ha pedido o solicitado el propio gobierno. A nosotros lo que nos preocupa es que hoy el Uruguay es un país de acopio, es un centro de distribución de la droga regional y eso nos hace mucho daño, eso genera mucha violencia y esa es la violencia que desgraciadamente vivimos todos los días. Nosotros el compromiso que tenemos es con la recuperación del salario, es decir, la recuperación salarial de los trabajadores, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados y los pensionistas. Es decir, lamentablemente la caída, lo que vemos todos los días, lo que ven ustedes es que hay una caída en la venta de los comercios y eso te afecta, afecta a toda la comunidad. Nosotros lo que nos comprometemos es volver a tener especialistas y volver a tener medicamentos en los hospitales, que haya políticas de vivienda en serio. Acá hay un gobierno que prometió que iba a ser 50.000 viviendas y en realidad si uno analiza los números del Ministerio de Vivienda hasta el 2023, esta administración construyó 900 viviendas menos que el periodo anterior. Se invirtió menos en escuelas, se invirtieron menos en liceos. ¿Estás hablando que los recortes que hizo este gobierno entonces tienen que ver en salud y educación principalmente? Los recortes que hizo este gobierno tienen que ver con la vida de la gente. Es decir, los recortes que hizo este gobierno tienen que ver con que perdimos poder adquisitivo, es decir, que tuvimos una rebaja salarial. Es decir, y lo que perdimos en los 4 años, un gobierno son 5 años, y lo que perdimos en los 4 años no lo volvemos a recuperar. Porque ahí el gobierno te dice que estamos con el mismo nivel de salario del 2019, pero no, no es el hoy. Nosotros tenemos un gobierno para 5 años, y hay 4 años que las grandes mayoría de los uruguayos pasamos peor, perdimos salarios, y nos recortó en todo, y eso nos ha perjudicado nuestra vida. Por algo, el 95% de los uruguayos hoy ha perdido salarios si comparás con el 2019. Esa es la triste realidad, pero eso hay que cambiar. ¿Y con qué cambiamos con el gobierno del Frente Amplio? Que es la esperanza del Uruguay. Cambiamos con llamandúrse a la presidencia de tener un gobierno que nos una a todos para enfrentar los graves problemas que tiene el Uruguay, que son muchos, como te comentaba.